Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Ven a probarla es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo mi ser Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Ven a probarla es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo mi ser Cris es la peña de Oreb Que está brotando agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Para mí Oreb Un invito Para mí Gracias por ver el video